Música Quise buscar un mundo sin ti me fue lejos Y recorrí las calles sonríes de universo Y le abrí el corazón a cosas que no te agradaban Y me consumió mi mente, mis fuerzas, mi alma Y todo lo demás no me llenaba Mi corazón te ha añorado a ti Y puse mi atención en cosas vanas Cada día me alejaba más de ti Quiero volver a sentir mi mirada otra vez Llega todo mi ser Sé mi fuerza, mi fe Vuelve en mí tu nuestra otra vez Hazme sentir tu amor, tu favor Quiero tomar lugar en mi corazón Música Fue tan sutil Como te fui removiendo Mi primer lugar Mi primer lugar Del centro de mis pensamientos Y todo lo demás no me llenaba Mi corazón te ha añorado a ti Y puse mi atención en cosas vanas Cada día Cada día me alejaba más de ti Quiero volver a sentir mi mirada otra vez Lleno todo mi ser Sé mi fuerza, mi fe Dime a mí tu nuestro otra vez Hazme sentir tu amor, tu favor Me toma el lugar en mi corazón Quiero volver a sentir mi mirada otra vez Llega toda mi corazón Lleno todo mi ser Lleno todo mi ser Sé mi fuerza, mi fe Vuelve a mí tu nuestro otra vez Vuelve a mí tu nuestro otra vez Hazme sentir tu amor, tu favor Me toma lugar en mi corazón